El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes y seguidores de redes sociales, bienvenidos una vez más a esta. La unidad noticiosa semanal, espacio con el cual buscamos contarles los detalles más relevantes ocurridos durante la última semana en la localidad y en ocasiones en algunos municipios cercanos. Para dar inicio con la entrega de este 5 de noviembre, conozcamos los titulares. Seguridad en temporada de fiestas y cosecha cafetera. Autoridades entregan recomendaciones. El Consejo Municipal clausuró las sesiones extraordinarias y dio inicio al periodo ordinario del mes de noviembre. Espere los detalles. Antójate de Antioquia cuenta con la preselección de 29 emprendedores de la subregión. Tenemos la historia de una mujer enamorada de sus raíces y defensora de su comunidad. La salud sexual es un tema que hasta hoy continúa teniendo tabúes. Hablamos de su importancia. En la información económica indagamos cómo la temporada de lluvias afecta los precios de algunos productos de la canasta básica familiar. En los deportes tendremos actividades que se adelantaron en el marco de las fiestas catías en Andes. En Somos Cultura tendremos un poco de lo que fue la celebración del adulto mayor en las fiestas catías y la cuota musical por parte de Edwin Gaona. Al cierre, espere buena esa y pilas pues. A la hora de salir, disfrutar en familia y también compartir aquellos espacios que son propicios de las fiestas. Es bien sabido que por las fechas cafeteras, multitud de personas llegan al municipio de Andes, lo que incrementa el nivel poblacional y la inseguridad por parte de personas malintencionadas. Recomiendo al sector comercio de todas las modalidades y estos fenómenos que se les puede llegar a presentar personas inescrupulosas que día a día buscan la manera de cómo hurtarlos. Hacen parecer que les hacen el giro bancario de las compras que están realizando y si no se verifica en el instante pues obviamente lo puedan lograr arrobar por esa manera como se están viendo en las redes sociales. Otra de las situaciones que preocupan a la comunidad y a las autoridades es el abuso sexual hacia menores, ya que así como se presentan hurtos y estafas, llegan depravados sexuales que buscan hacer daño a los más vulnerables. El día de hoy casi se nos presenta un caso donde la ciudadanía nos da aviso de manera inmediata y reacciona a las unidades de infancia y nuestros niños vieron que a pesar de que este sujeto de pronto le estaba engañando para llevárselos, reaccionan en tiempo real. Les recuerdo a los padres de familia, a los colegios, está recordándole a los niños, eso no solo es tanto la institución sino los derechos y los deberes de las instituciones educativas y de nuestros padres, en donde le demos a conocer a nuestros niños, no caer en estos engaños. A la fecha ya se presentó un caso de feminicidio hacia una menor de edad residente del corregimiento Santa Rita, quien fue violada y posteriormente herida de gravedad, lo que llevó a que horas después perdiera la vida. El Consejo Municipal durante esta semana tuvo varias jornadas bastante movidas la semana para los ediles y es que iniciamos la semana con la clausura del periodo de sesiones extraordinarias donde se aprobaron dos de los cuatro proyectos presentados por el Ejecutivo Municipal. A través del decreto 134 del 20 de octubre de 2022, el alcalde de Andes citó a un periodo extraordinario de sesiones del Consejo Municipal. Durante las tres fechas convocadas, los ediles debían dar trámite a cuatro proyectos de acuerdo. De los cuales le aprobamos dos, que uno de ellos era la compra del terreno donde se basa la escuela de los niños de Tapartó y el otro es para la alimentación escolar de los niños. Pues son proyectos que no dan espera, que verdaderamente había que hacer el curso con ellos directamente, hacerlos ligeros, agilizarlos para poder que entraran a sanción del señor alcalde. Uno de los proyectos no aprobados busca la modificación del Plan de Desarrollo Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. Esto con miras a incluir un capítulo para las regalías. Nosotros le estamos pidiendo al Consejo que nos autorizara para hacer una inversión con las regalías municipales de acuerdo a los capítulos que tenemos en el Plan de Desarrollo. Tampoco lo aprobaron, sin embargo, está la facultad que el Ejecutivo, en este caso las administraciones públicas, podamos adoptar ese capítulo mediante decreto y es lo que vamos a hacer en los próximos días en el municipio. El otro proyecto de acuerdo presentado y que no pasó es el que busca que el Ejecutivo pueda tener facultades para la compra de unos bienes inmuebles, mismo que espera presentarse de nuevo en las sesiones ordinarias del mes de noviembre. Otra de las jornadas que se vivió en el espacio del Consejo Municipal fue el inicio del cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del año 2022. Nueve sesiones harán parte de este espacio durante el mes de noviembre. Noviembre será el mes para que el Consejo Municipal tenga su último periodo ordinario durante el año 2022. Espacio donde, según la mesa directiva, se buscará abordar temas de mayor relevancia para el municipio. En este caso tenemos la Secretaría de Planeación, donde vamos a hablar todo lo del tema de ruralidad, de cuanto a las vías y todos los proyectos de acuerdos municipales en cuanto a cambios y estructuras. También vamos a tener la noche de los mejores, vamos a condecorar a las personas más salientes de nuestro municipio, las personas que han dejado en alto nuestro municipio y que han hecho una gran labor para con nuestros andinos. Por su parte, el Ejecutivo Municipal, el mismo día de la instalación del periodo, presentó dos proyectos de acuerdo. Uno de ellos, el del presupuesto para la vigencia 2023. Este, de ser aprobado, superaría los 57 mil millones de pesos. Un presupuesto muy ambicioso, un presupuesto acorde a las necesidades de una administración municipal para poder dar cumplimiento a su plan de desarrollo y satisfacer las necesidades de todos nuestros habitantes. Un plan donde se tuvo en cuenta toda la parte social, unos muy buenos recursos en la parte de inversión. Según el secretario, el presupuesto es ambicioso y austero, pues buscan responder a diferentes necesidades de las comunidades. El segundo proyecto presentado hasta ahora es el de Estatuto de Rentas. Donde mucha parte ya está desactualizada, donde por ley hay que tener unos capítulos especiales ya adaptados. Dentro de eso está el régimen simple de tributación, de cambiar el sistema de cobro de salarios mínimos a UBT, de tener unas tarifas justas, equitativas y acorde al consumo como en alumbrado público. Este cuarto periodo espera tener como invitadas las secretarías de Planeación y Hacienda, además de esperar la presencia de la inspección de policía y la personería. La clausura espera darse el 30 de noviembre. La convocatoria Antójate de Antioquia tuvo una participación de 1.126 emprendedores del departamento, de los cuales se eligieron 360 que han venido participando de diferentes filtros. En el suroeste antioqueño, 29 de ellos han sido seleccionados y estuvieron en la Universidad de Antioquia, seccional suroeste, para avanzar en este proceso. Antójate de Antioquia es una iniciativa que se encarga de apoyar a aquellos emprendedores de zonas urbanas y rurales que tengan una idea de negocio o un modelo de negocio establecido. Este es un proceso que se encarga de acompañar y asesorar a todos sus asistentes con sus emprendimientos. Con el apoyo de la Universidad de Antioquia como operador, nos encontramos en las jornadas de Pichet en el suroeste antioqueño. Este es un programa de la gobernación para impulsar a los empresarios, a 200 empresarios, en sus negocios. Una de las empresas que participó fue la Asociación de Paneleros del municipio de Salgar, quienes asistieron para recibir asesoría y con la finalidad de ganarse un incentivo monetario de 10 millones de pesos. La expectativa que tenemos es ganar, ganar esos 10 palos para modernizar más la empresa allá. Esa es la idea y muy contento por esta invitación que nos hicieron de la gobernación de Antioquia por tenernos en cuenta. A esta iniciativa se presentaron alrededor de 30 emprendedores del suroeste, entre los cuales se destacan los relacionados con el campo y las zonas rurales en general. No todos los emprendimientos pueden estar en una fase de poder recibir capital y no todos los emprendimientos necesitan solo capital. O sea, realmente uno identifica que hay unas falencias o que existen algunos puntos o aspectos por fortalecer y allí también adelante esperamos con todas estas entidades que se unen hoy para Antójate y Antioquia hacer causa común para ayudar y acompañar de manera más permanente a estos emprendedores de la subregión. Se esperan sean seleccionados 200 empresarios de todo el departamento, los cuales recibirán incentivos por 10 millones de pesos e iniciarán un acompañamiento formativo, el cual les ayudará con el manejo de sus empresas. La modernización durante los últimos años ha avanzado considerablemente, tanto así que han llegado a diferentes pueblos indígenas para cambiar tal vez algunas costumbres. Este no es el caso de varias personas que residen en el resguardo indígena Karmatarrúa. Vamos a conocer en esta ocasión el perfil de una mujer luchadora y que trabaja por sus comunidades. Giovanna Niasa Tamanis, una mujer que desde pequeña creció en el resguardo indígena de Karmatarrúa, territorio que ama y respeta. Una indígena que no se avergüenza de sus raíces ancestrales y que trabaja cada día por no dejarlas acabar. Es un legado que jamás podemos perder a pesar de tanta incidencia occidental, tanta incidencia del mundo occidental de afuera. Entonces he estado presente en toda esa realidad y orgullosa de lo que soy, de lo que tengo y apasionada también de mi labor y las cosas que yo pueda hacer para el bien de las demás personas. Giovanna se ha vuelto una líder dentro de su comunidad, pues desde pequeña acompañaba a su padre en los procesos relacionados con los cabildos, las mingas y las reuniones. Desde esos primeros momentos se fue apasionando por el liderazgo. Es como una herencia, un legado que me dejó mi padre, que en paz descanse, que fue uno también de los pioneros en el tiempo de la recuperación de la tierra. Entonces desde ahí ya ellos venían en ese proceso de liderazgo, de estar participando en el cabildo. Bueno, como es el dicho, que lo que no se hurta, se hereda, no se hurta. La influencia de un mundo de afuera les ha arrebatado su gastronomía, vestuario, música y maquillaje. Solo hay una cosa que todavía permanece con cada uno de ellos. La lengua materna, porque con ella nos conectamos desde la ancestralidad, también la conexión con la parte de la ritualidad, todo eso. Entonces es lo más fundamental que tenemos ahorita. Giovanna es trabajadora social egresada de la Universidad de Antioquia y coordinadora de justicia de su resguardo, además de sentirse orgullosa de ser indígena. La salud sexual sigue teniendo tabúes en la sociedad. Algunos desconocen sus derechos a la hora de respetar su cuerpo y valorar su ser. En esta nota conoceremos un poco acerca de lo importante que es conocer de este tema y sobre todo conmemorar el día que se tiene en el año para este tema. La sexualidad es uno de los temas más controversiales del ser humano, ya que hasta la fecha existen personas que temen hablarlo abiertamente o mencionarlo cerca a los menores de edad. Muchos jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales sin haber recibido una educación adecuada de cómo y cuándo tener relaciones seguras para prevenir embarazos y evitar infecciones de transmisión sexual. La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, a través de la creación de leyes, reglamentos e instituciones. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y tratados a plenitud, por lo que hay que tomarlo como algo positivo y respetuoso ante la sexualidad y las relaciones sexuales. A pesar de que se han creado estrategias y programas para concientizar a la población sobre estos temas, en ocasiones pierden su valor por los temores o los tabúes ante la situación. Uno de ellos es que la educación sobre la sexualidad genera libertinaje en lugar de libertad, además de incentivar a los jóvenes a tener relaciones sexuales. La Organización Panamericana de Salud ha definido la salud sexual como la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad y para que pueda lograrse y mantenerse la salud sexual deben respetarse los derechos sexuales de todas las personas. Es decir, que la sexualidad es un derecho y por lo tanto debe respetarse. Entonces, desde pequeños y desde la confianza del hogar, se debe instruir a los niños para que al crecer tengan una excelente sexualidad. La ignorancia ante estos temas está afectando a muchas personas, especialmente a los jóvenes, lo que ha ocasionado el incremento de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y el virus del papiloma humano. ¿Por qué me gusta ver producción local? Una buena forma o una forma muy directa de uno enterarse de cómo está funcionando el pueblo, donde uno se desenvuelve, el territorio, es viendo la televisión local. O sea, yo veo de pronto el programa de los miércoles, donde hay un resumen prácticamente de todo el municipio, el noticiero de los miércoles. Se entera uno de qué están haciendo, por ejemplo, en cultura, en Urrao, en otros ámbitos, cómo se están moviendo los estudiantes en Ciudad Bolívar, o qué están haciendo en jardín en cuanto a los manejos de los residuos sólidos. Y la producción nuestra, la producción local, porque realmente nosotros tenemos un canal que tiene muy buena calidad en lo visual y los programas que se emiten como tal son de muy buena calidad. Considero que la producción de televisión local es buena, es de excelente calidad, pues prueba de ello. Ya han ido de pronto a algunos eventos fuera del municipio y han tenido buena acogida. Entonces la producción local parece excelente. Es increíble todo lo que pasa cuando juntamos la platica. En Medellín Sebastián abre una cuenta de ahorros y en Manizales se abre el telón de una obra de teatro. En Armenia Jesús y Lucía abren un título futuro y en Apartado se abre otro libro de nuestra editorial. En Medellín Leidy abre una cuenta de ahorros para poder tener su casa propia. Y en Boyacá un emprendedor abre las puertas de su negocio al recibir la aprobación de su crédito. En Medellín Sandra abre un CDT. Y en Cocorná, Antioquia, se abren las puertas de una reserva forestal. Es sencillo. Si juntamos la platica y la ahorramos en confiar, el mundo empieza a cambiar. En el 2020 declaramos la emergencia climática en Antioquia. Con cada decisión que tomamos, podemos reducir nuestra huella contaminante. Estas son las 10 acciones que te proponemos para lograrlo. Cuida el agua Siembra y cuida los árboles Los bosques y la fauna Reduce Recicla Y reutiliza Usa el transporte sostenible Consume lo necesario Usa la energía eficientemente Cuida el mar desde tu casa Compra local Sé un turista sostenible Aprende y actúa contra el cambio climático Tú tienes el poder de cuidar el planeta Hola, hola Bueno, esta además de ser una sentida felicitación de aniversario Es también un mensaje de agradecimiento Por ser ustedes los que nos han permitido a tantos profesionales Dar el primer paso en ese recorrido de nuestra labor periodística Desearles que sigan enorgulleciendo a toda la comunidad andina Y al suroeste Con la labor y con ese servicio que prestan Que conecta comunidades Y que conecta con los usuarios Así que, felicitaciones Y un abrazo muy caluroso Tan caluroso como las hermosas tierras andinas Mi orgullo es mi familia Y también ser de confiar El mío son mis medallas Y también ser de confiar Mi orgullo son mis obras Y también ser de confiar El mío es mi negocio Y también ser de confiar Si también sientes orgullo De hacer parte de este inventico Que cumple 50 años Acércate ya a tu agencia Confiar Más Cercana Reclama tu certificado Y también Deja salir todo tu orgullo En la información económica de esta semana Les contamos que La temporada de lluvias Ha ocasionado calamidades En diferentes partes del país En materia económica La situación no es ajena Y es que Diferentes productos De la canasta básica familiar Han variado de precio Precisamente por las dificultades Que hay en la producción Y también En el transporte De estos La bola invernal Que azota el departamento De Antioquia Y el país Ha sido un dolor de cabeza En diferentes aspectos No solo afectando Las vías Sino generando alzas En el precio De los alimentos Ha afectado mucho En el abastecimiento Porque algunas veces Nosotros esperamos Los productos temprano Por ejemplo Hoy jueves Necesitamos el frúes Que es el 20% de descuento Y obviamente Los clientes Madrugan a llevar Sus productos Entonces Hay que esperar También mucho Algunas veces Los trancones Y todo Entonces el cliente Obviamente Se ve inconforme Y toca es esperar Hasta por la tarde A que entre el carro Y es que la agricultura Es uno de los sectores Más afectados Por la temporada invernal Pues al no contar Con el suficiente sol Necesario para la producción Muchas frutas Y verduras Retrasan su cultivo En este momento El tema es El invierno Afecta mucho Lo que son los cultivos De granos Frijol Maíz En este momento También el tema De la yuca Nosotros traemos Otros productos Pero de mayoritaria Pero uno sabe Que estos productos Del oriente Por el tema De invierno También nos están Afectando mucho Fuera de esto Para muchos comerciantes También el precio Del dólar Puede influir En la suba O baja De los precios Un 70% De los productos Que nosotros Consumimos Son productos Las materias primas Las traemos De afuera Y eso En este momento Con el dólar Tan caro Y se influye El maíz Escasamente Podemos hablar Del maíz Lo traemos De canasta Nosotros lo compramos En mayoritaria Pero sabemos Que lo traen De Estados Unidos Maíz también Argentino Y en este momento Ese maíz Lo manejan En dólares Estamos entre Un 25% Un 30% El incremento En todos Los productos De la canasta Familiar Estamos hablando De todo Lo que es Los granos Estamos hablando No es que diría Que casi Todos los productos Tienen un incremento Alto Pero para los clientes Esa situación No solo se ha presentado En la actualidad Sino que Es un problema Que viene Desde la época De pandemia Mi amor Pues que Cuanto hace Que subió Todo esto Desde la pandemia Estamos mejor dicho Que nos llevan Arreados Montados Pero no es la culpa De los supermercados Es la culpa De Del que manda Porque ya uno Viene a comprar Un mercadito Con 100 mil pesos Y en una bolsa De arroz Lleva los 100 mil pesos Que gastó Súper caros La verdad Prácticamente Uno ya no merca Uno solamente Compra cositas Lo más necesario Pero ya pues Que mercar Como primero No La verdad No todo Ha subido demasiado Una librita de arroz Se compraba 1.700 1.000 pesos 2.000 2.600 Ya Está súper caro Ya casi 3.000 Una librita de arroz Según el Instituto De Hidrología Meteorología Y Estudios Ambientales IDEAM Tras las eventualidades Presentadas El fenómeno De la niña Podría perdurar Hasta febrero Del 2023 Lo que puede Seguir modificando Los precios En los alimentos Los deportes De esta entrega Los iniciamos Con una actividad Lúdico-recreativa Bastante bonita Y significativa Vivida en la placa Del barrio Corrid Y donde los protagonistas Fueron las personas Con discapacidad Un festival Que se llevó a cabo También en el marco De la celebración De las fiestas catías Una de las primeras Actividades Que se realizó En el marco De las fiestas catías Fue el día Del ser capaz Una actividad Recreativa Con los adultos mayores Los integrantes De Acadi Y la fundación Aprendo Contigo Cada vez queremos ir Teniendo un espacio Para la población Con discapacidad Sintiendo que ellos Tienen muchas posibilidades Para compartir con nosotros Tienen muchas enseñanzas Que darnos Por ejemplo Nuestro botón hoy dice La discapacidad Es la discapacidad Extraordinaria De ser capaces Eso significa Que la población Con discapacidad Y sus familias Tienen un lugar Muy importante Y tienen unas capacidades Muy importantes Que nosotros Queremos aprender A desarrollar El día del ser capaz Buscaba Por medio del arte La concentración Y el deporte Estimular diversos aspectos Físicos y cognitivos En este tipo de población Las actividades Que tenemos preparadas El día de hoy Están enfocadas O direccionadas A personas Con discapacidad Entonces tenemos Algunas pruebas Donde tienen que Utilizar Sus habilidades motrices Obviamente Adactadas A sus necesidades También Actividades De carácter cognitivo Entonces Está el concentre Hay actividades Con bolos Hay pras Donde tienen que Sortear obstáculos Y llevar como un objeto De un lugar a otro Realizar estas actividades No solo permite La integración De la comunidad Sino que cambia La rutina diaria De estas personas Y a su vez Hace sentir el apoyo Por parte De la administración Me gusta mucho Porque la libertad Uno Como que Lo anima Y ella Lo anima mucho Para que aprenda Uno más Y no con las actividades Uno mismo puede Aprender más cosas Muy chévere Es muy ¿Qué te digo yo? Pues lo dispersa uno Lo saca uno Como esa rutina De la casa Me parece muy chévere Que nos tengan más Que nos tengan más en cuenta En todas las actividades En todas las cosas De la alcaldía Pues ser que sí Hay veces que sí Nos tiene como muy Muy olvidado La alcaldía Entonces Sí que nos Nos tengan más En más en cuenta A la discapacidad Yo creo que Estas personas A pesar de su condición De discapacidad Debe ser tenidas En cuenta En todo Iniciando ya En dos actividades Igual ojalá Así lo hicieron En todas las administraciones No solamente En las fiestas catías Sino en cualquier evento En las administraciones Que sepan vincular a ellos Luego de esto Tuvieron la oportunidad De disfrutar En diversas actividades Que hacían parte De la programación De las fiestas catías Y es que El deporte También se tomó La celebración De estas fiestas catías Una de las calles En el parque principal Fue cerrada Y adecuada Para vivir el torneo De microfútbol callejero Un espacio Donde vibraron Las pasiones Y sobre todo Se recordaron En ocasiones Situaciones De la niñez Los recuerdos De la niñez Cuando estábamos pequeñitos Yo por ejemplo Crecita Partó Jugábamos En un pasito de tierra Estamos recordando Viejos tiempos Como en el barrio Recordar viejos tiempos Divertirse Y compartir Con deportistas De otros municipios Eso fue lo que se pudo Vivir en el torneo De microfútbol callejero Vivido en Andes Durante esta semana De fiestas catías La fiesta es eso O sea No es solo baile Música Licor Sino también cultura Deporte Y sano esparcimiento Entonces La palabra fiesta Abarca muchos aspectos Y hemos tenido en cuenta A los niños A los jóvenes Al adulto mayor Y a los jóvenes Y lo que buscamos Con esto Alejandro Es que la juventud Se enamore De la actividad física Y se aleje De muchos flagelos Que hoy en día Pues consumen a la humanidad De este torneo También participaron Deportistas de Betania Jardín E Hispania Quienes la dieron toda Por tener una excelente Táctica de juego Me parece que es un Torneo excelente Que el compromiso Que se vivió Que los dos partidos Que jugamos Los muchachos Hicieron un gran trabajo En el campo de juego Estos torneos Deberían de seguirlos Haciendo en diferentes Municipios De Antioquia O del país Es posible Y nada Todo muy bien Ustedes hacen también Un excelente trabajo Es un torneo Recreativo Y también competitivo Los equipos Que están jugando Son muy buenos Me parece Muy buena idea Que hayan implementado Este fútbol de salón En la calle En el parque principal Del municipio de Andes Son partidos bravos Porque toca correr mucho Y cuando cae agua Se vuelve muy liso Entonces Es duro Luego de las jornadas Donde jugaron Todos contra todos La tabla de posiciones Dejó a Andes Como ganador Del torneo En segundo lugar Quedó el seleccionado Betaneño El tercer puesto Fue para los jugadores De Hispania Y el último puesto Lo ocupó El municipio De Jardín Televidentes y seguidores De nuestras redes sociales Reciban una festejada Bienvenida En el marco De estas celebraciones De las fiestas catías Para comenzar Esta entrega De Somos Cultura Les cuento Que en el marco De las celebraciones De las fiestas catías El adulto mayor Tuvo la posibilidad De disfrutar De diferentes actividades Y una de ellas Fue el reinado catío Del adulto mayor En medio de sonrisas Alegría Y trajes Hechos con mucha creatividad Se realizó el rey El adulto mayor